La lluvia de las vencinas, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué pasó? Vamos a ir con la última noticia que trae una información. Yo la tengo acá, pero quería mostrar la verdad, por supuesto. ¿Qué dice? ¿Qué tan buena es el agua de lluvia? Se preguntan en las últimas noticias. ¡Lluvia! Oye, cuento del techo con esa canción. Bueno, pero le cuento por mientras. Le cuento por mientras. ¿Cómo se llama? ¿Qué tan buena es el agua de lluvia? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque en las últimas noticias aparece un artículo, porque hay un mito que dice que si uno se está lloviendo, uno tiene que dejar que el agua de lluvia te caiga en el pelo porque te lo va a nutrir. Porque el agua de lluvia sería como lo más puro, lo más natural. Exacto, que nos manda el mito de lo natural. Pero resulta que los especialistas dicen que no es tan así. Sobre todo si usted vive en ciudades muy contaminadas como Santiago. Temuco. Exacto. Es cierto que la lluvia es distinta en distintas regiones, digamos. En distinta composición química. Depende justamente de qué es lo que hay en el aire. Y si usted tiene algunos, por ejemplo, tiene una piel muy sensible, es muy alérgica, alérgica a los metales, por ejemplo, o además tiene alguna cosa en la piel, digamos, que no es nada difícil en esta época del año, mejor que se cubra del agua de lluvia. Claro, ahora es exactamente la decisión. Sabería que esa agua arrastra todos los contaminantes que están en el ambiente, o es falso. O sea, como que debería impregnarse de toda la basura que estamos tratando que se vaya. Eso es exactamente lo que sucede. Y nos caería encima. Es como en lugar de bañarte te está ensuciando. Oye, mira, dice, ¿sirve para nutrir el pelo o la piel? Se preguntan en la última noticia. No, no hay ninguna evidencia científica publicada que demuestre alguna diferencia específica con el agua de la lluvia, cuenta la dermatóloga Natacha Quesada. Lo mejor siempre será el agua purificada, sin ningún aderezo. Lógicamente, el agua que cae en Santiago está contaminada por la polución ambiental. Ahí está. No está encontrado, pero el contacto con la piel puede generar. Y ahí está donde lo que les decía, dermatitis en personas sensibles. Ya, como aquellas que tienen dermatitis atópica, alergia a los metales, o una eczema, que es una afección a la que te vas a abrigar. Claro, pero lo que dicen es que estas personas que creen que a lo mejor hay que, no sé, juntar el agua de lluvia y se la tiraban encima. No, no hace bien, no sirve de nada. De hecho, todo lo contrario puede tener muchos metales, que son los que tienen que ver con la contaminación en nuestra casa. Ahora, uno podrá recoger esa agua de lluvia para aprovecharla. Ponte tú y regar las plantas. O sea, acumularla, ¿cierto? En un tambor, ponte tú. Y después de esa agua, limpiar el piso, o ensuciar más el piso, o regar las plantas. Porque esa agua sí regaría naturalmente las plantas. Claro, eso yo creo que sí. Tal vez. Voy a hacer eso, fíjate. Sí, ven, ven. ¿Hacen eso? Muy bien. Ponte tú, en lugar de gastar agua. Oye, no llovió nada. ¿Cómo está? No ha llovió. O sea, llovió, está mojado. Yo pensé que había regado el señor debajo del edificio. Pero no. Parece que cayó agua y era... Se cayó un poquito de agua. Pero quiero que iba a llegar la lluvia recién. En la tarde, en la tarde. Ojalá, ojalá. Y que los días que va a llover más fuerte van a ser sábado y domingo. Parece que el domingo se va. Oye, me gusta el escote. Que llueva, que llueva. Ojalá. Oye, y se va a chiquito. Oye, sí se viene. El domingo se viene con tos. No sé. Ojalá que sí. O perdí la fe. Vamos, vamos, que se puede. Oye, una canción.